¿Qué tal mis amigos de Terra? Estamos aquí en este vacilón playero que ha preparado a la gente de Premios Juventud Le preguntamos a tus artistas favoritos ¿A quién le echaría bronceador full service? Este es el bronceador de Terra de las estrellas Vamos a ver qué es lo que nos contestaron ¿A quién le echarías ese bronceador? Bueno, aprovechando que Jennifer López hoy va a recibir un gran premio Se lo echamos a ella Con un poquito y se lo regamos Bueno, yo no creo que ni en el Conde viene Pero me gustaría echarle bronceador con el cuerpecito que tiene La barriguita esa plana y todo eso Me gustaría echarle bronceador ¿A ti? ¿Por qué me dejó que tomé echarle bronceador? No Voy a gastar todo el tarrito en mí Ay, pues no le hace, ¿no? A Pitbull igual que está un poco blanquillo Mira, primero aprenderé a ponérmelo bien yo Porque siempre me quemo y siempre termino ardida Entonces, si primero me lo pongo bien Ya después me va a preocupar a ver a quién se lo pongo Pero por lo pronto voy a aprender a usarlo Muy buena respuesta, Maite A Rihanna A Rihanna Uy, yo también Qué buen gusto Full service para Rihanna Super, super, all inclusive Ay, de pronto si William Levy se acerca para acá y le quito la camisa y le echo Todo el cuerpecito de William Levy Bueno, ahí de pronto me puedo meter en problemas si le echo en todo el cuerpecito Pero al menos de la cintura hacia arriba Ay, Dios mío, ese papazote que acaba de llegar Prince Royce Le hace el full service a Prince Royce No, pues seguro que sí Después que él me la pase a mí también, pues estamos bien ¿A quién se lo echarías? Completico A Isa González, a Maite Perroni, a las chicas bellas de la noche, a todas A ver, yo tendría que echárselo a mi mujer hermano Y creo que le rocearía de lejos a mi mamá en las piernas para que se le pongan porque la tiene demasiado blanca viejo Perdónenme, pero si Jennifer López viene acá o me invita a la playa, el pomo entero ¿Todo el pomo? Todo el pomo A Jennifer López, sí, me encantaría ¿Full service? Full, full, lo que ella quiera Lo que ella quiera Lo que ella quiera Creo que a Jennifer López, me gustaría como que ayudarla Todo el cuerpecito Sí, todo el cuerpo ¿A quién le echarías el bronceador así, el full service? A J.Lo Todo el mundo ha dicho Jennifer López Sí, porque es como más fácil ¿Se presta para echarle bronceador? Sí, es más fácil Es más fácil ¡Oh, Dios mío! Y como vieron, todo el mundo quiere echarle bronceador a Jennifer López Pero yo me encontré al novio de J.Lo y le pregunté, ¿qué piensa de eso? Es mi lengua Mi lengua Bronceador Cada persona dice Jennifer López Cada persona, ¿qué piensas de eso? No lo sé, pero está muy tan ya Pero necesita una poco más La gente sería tan Tal, muy tan Tienes estarán ¿Qué tal? Tuve Vox Casas y estás leyendo TERRA TV Con toda una tienda Podolta Podolta Podolta